Te quiero con amor sincero, te quiero con amor sincero y mucho más. Canto ni que sienta todo lo que ahora siento, endulzame que soy café. Y cántame que soy canción, endulzame que sube mi piel, que tengo el cuerpo de atrás. Endulzame que soy café, bríndame todo tu amor. Endulzame que soy café, bríndame todo tu amor. Endulzame que soy café, soy café, y cántame que soy canción, endulzame que sube mi piel, que tengo el cuerpo de papel. Endulzame que soy café, y cántame que soy canción, dibujame sobre mi piel, que tengo el cuerpo de papel.